Hola Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal ¿Por qué me voy a comprar Sonic Force o Nintendo Switch? ¿Cucos, eres tonto? No Tengo mis razones de por qué me voy a comprar Sonic Force o Nintendo Switch ¿Las queréis ver? Dentro vídeo Lo primero, lo primero, lo primero que vamos a decir es que ayer mi gran amigo Dan Puerta al sótano subió un vídeo hablando justamente de este tema De por qué se veía a 720 y a 30 FPS en Nintendo Switch Que él a lo mejor se lo compraba para PlayStation 4 Y en parte tiene mucha razón Le mando todo el apoyo a mi amigo Dan Mi amigo Dan para mí es uno de los mejores youtubers Uno de mis mejores colegas Y él tiene, pues, por así decirlo, él tiene sus razones Y yo se las respeto completamente Al final no sabe qué va a hacer No sabe si se lo comprará para PlayStation 4 o para Nintendo Switch Pero bueno, yo vengo a dar aquí las mías, ¿vale? No vengo a meterle mierda a Dan Ni a ninguno de esos otros youtubers que han subido vídeo Sino simplemente vengo a dar mi opinión Que quede claro Yo a mi amigo Dan Lo quiero muchísimo Y lo voy a ver dentro de poco Así que estoy súper contento Pero bueno, vamos a empezar el vídeo, ¿no? Vamos a empezar el vídeo que al final te enrollas, te enrollas Y al final nada Bueno, básicamente ¿Por qué me voy a comprar el Sonic Force en Nintendo Switch? Vale, para el que no lo sepa Sonic Force va a ver tanto en modo dock Como en modo portátil A 720, 30 FPS Pero los controles del personaje Sé que ha hecho maravillas Y va a hacer que vayan a 60 FPS Sí, el personaje va a responder instantáneamente Algo que es muy importante en los Sonics, ¿no? La jugabilidad Así que bueno En torno a esto se ha generado mucha polémica Porque en PlayStation 4 Y en Xbox One Irán a 1080 Irán a 60 FPS Y los controles irán a 60 FPS Entonces Hay mucha gente Como por ejemplo Dan Que dicen que en Sonic es muy importante Esa fluidez de los FPS Esa resolución Porque Sonic es un juego muy rápido Y se tienen que ver las cosas muy bien Muy rápido En parte tiene razón Pero yo, en parte Voy a dar mi opinión Voy a dar mi opinión Lo primero Vamos a ir empezando Por el primer punto Y es que Sega Ha apoyado a Nintendo En las buenas Y en las malas Sega y el Sonic Team Siempre han estado ahí Y han ofrecido juegos de calidad Por mucho que la gente diga En algunas ocasiones Que no han podido ser del todo buenos Pero siempre han intentado Ofrecer juegos de calidad Y siempre han apoyado a Nintendo Desde GameCube Así que Sería Pues no sé Muy No sé Cómo decirles Nah Lo siguiente Es que Sin saber aún El hardware de la consola Se lanzaron de cabeza Para NX Y han hecho Todo lo posible Para que el juego Saliera en Switch Al igual que el resto De las plataformas Esa prisa Puede haber hecho Que el juego No esté bien optimizado Que no haya terminado De optimizarse Que no se le haya sacado Todo ese juego A la Nintendo Switch Pero realmente El juego es fantástico Lo he visto en Gameplay Lo he visto en Gameplay Yo no he tenido la oportunidad De probarlo Pero lo he visto en Gameplay Y opiniones de amigos míos Que han jugado Realmente el juego Va muy fluido Va muy bien Responde los controles Muy bien Lógicamente No va igual Que en Playstation 4 No va igual Pero va muy bien Tanto en el dock Como en la portátil El juego va muy bien O sea que se ha hecho Un trabajo impresionante Que apenas Que recibe los kits De desarrollo tarde Sega Cuando el juego Está en una fase avanzada De desarrollo Sega Logra Sacar un juego A la vez En las demás plataformas Y en Nintendo Switch Se me dice un aplauso Sega Por hacer eso Se me dice nuestro reconocimiento Y le vamos a dar La espalda Después de que Se han dejado los codos Para atraer el juego No han hecho una mierda De por Sino que han hecho Todo lo que estaba En su mano No se podía hacer más Para atraer el Nintendo Switch Le vamos a dar la espalda Pues yo no se la voy a dar Después de que han estado Ahí apoyando a Nintendo Y después de que Se han dejado los cuernos Del Sonic Team Para traernos este juego A la vez De salida Otra compañía Lo hubiera retrasado Pero Sega Quiere que disfrutemos De él Desde el día De lanzamiento Que más da Los 720 Y los 30 FPS Si vamos a jugar igual Si la jugabilidad Va a ser la misma Que más da Si es que lo vamos a tener Ahí Ahí Y Sega ha hecho Un trabajo impresionante Y estoy seguro Estoy seguro De que más adelante Parcharán el juego Con una actualización Gratuita Y se verá a 1080 Es que estoy seguro De que eso lo hará Sega Se acabó el problema Se acabó el problema Vamos a criticar a Sega Después de que ha estado Apoyando a Nintendo Después de que Sin saber Como era el hardware Se lanzó a la piscina Y trajo el juego Vamos a criticarla No Sega ha hecho Lo que ha podido El juego Sale De salida Para todas las consolas No Nintendo Switch Aparta Como ha pasado Con Rain Y como han pasado Con otros títulos Y como va a pasar Por ejemplo Con Wolfstein 2 ¿Vale? Pero bueno A veces No hay que reprocharle Va a salir Va a salir De salida Lo podían haber retrasado Y se podía haber visto A 1080 Vale Pero va a salir De salida Y luego Con una actualización Lo mejorarán Si realmente Este Sonic Pinta muy bien Yo creo Que Va Por así decirlo A resucitar Otra vez la saga A retornar Otra vez la saga Va a hacer que Todo el mundo Ponga sus ojos En Sonic Va a hacer que Todo el mundo Disfrute de Sonic Con ese entorno En 3D Que recuerda Los adventos Pero que luego Se pone En perspectiva Paralela En plan Dos dimensiones Que también Realmente mola Va a ser Un juegazo Increíble En Nintendo Switch Lo vas a poder Disfrutar Donde tú quieras Te lo vas a poder Llevar Realmente Vale Cuarenta y pico Euros En Nintendo Switch Y en Amazon Vale 30 euros Que si que bueno Que en Playstation Vas a ver más fluido Pero Eso habrá que verlo En el En el producto final Que si que en Playstation Se va a ver bien Pero nadie ha dicho Que porque se vea 720 30 FPS Vas a tener Una mala experiencia De juego En Nintendo Switch No vas a tener Una mala experiencia Sino todo lo contrario Hay que levantarse Y aplaudir a Sega Por hacer Que los controles Vayan a 60 FPS Es que va a ser Una locura Es que te va a responder Al instante Es que va a ser genial No se ha pasado Muchas veces En los anteriores Sony Que le dabas A la X Y no saltaba Te va a responder Al instante La jugabilidad Va a ser exquisita Va a ser Buah Y de verdad Vamos A criticar El juego Y no lo vamos A comprar Y de verdad Vamos a A comprarlo En Playstation 4 Porque se vea mejor Si realmente Esto ya fuera De coñas Si realmente A ti Te interesa Que se vea Más fluido Pues compártelo En Playstation 4 Pero si quieres Disfrutar igual Del mismo juego Y es más Vas a poder disfrutar Donde quieras Cuando quieras Y como quieras Nintendo Switch Cada uno elige Donde se compra El videojuego Lógicamente Gente que se lo compra En PC Otros en Xbox Otros en Play Y otros en Nintendo Pero Si realmente Habéis sido Nintendo De toda la vida Habéis Crecido Con Nintendo Me parece Cada uno Puede hacer lo que quiera Pero me parece Muy mal Darle la espalda Sega En esta plataforma Por unos FPS Y por una resolución Cada uno Puede hacer lo que quiera Yo por ejemplo No sé Lo apoyo Si tú te lo quieres Comprar en Playstation 4 Pues ahí Estudio Y hacer lo que quieres Cada uno Puede hacer lo que quiera De hecho Si mi amigo De hacer comprar Playstation 4 Pues de puta madre Pero yo Estoy hablando de mí Yo Por principio moral Porque Sega nunca Le ha fallado A Nintendo Y Nintendo A Sega Me lo compraría En Nintendo Switch Me lo compraría En Nintendo Switch Cada uno Que se lo compre En la plataforma Que quiera Pero Yo me lo compraré En Switch Y lo disfrutaré En Switch Y ya está Y el que se quiera Reír de mí Porque me lo compre Una consola portátil Y de sobremesa Pues adelante Reiros Pero yo voy a disfrutar Disfruté de mi Sonic Adventure 2 Como dice mi amigo Mario Desde que Sega se pegó El Batacato Con las rincas Prácticamente Ha sido como Un hijo adoptivo De Nintendo Ya que Sonic y Nintendo Ha tenido Más juegos Más cabida Y en Nintendo Se le ha hecho Más caso Por así decirlo A Sonic Se le ha hecho Más caso En Wii U Había dos juegos De Sonic Vale En el resto De las plataformas No Cuando a Sonic Le iba mal Las demás plataformas Pasaron de Sonic Pero Nintendo no Siempre tenía Un juego De verdad Le vamos a dar La espalda A Sonic Al Sonic Team Que dijeron Da igual La consola Que salís Da igual Lo que hagáis Tendréis La versión Y han hecho Todo lo posible Para que sea Idéntica A las demás versiones Han fallado En la resolución Y en los FPS Pero no te han fallado En la jugabilidad ¿De verdad Le vamos a dar La espalda Al Sonic Team? Ya no Y nada más Cucos Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido Dadle like Y nos vemos aquí En el siguiente vídeo Directo O lo que haga falta Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!